Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 7 de Febrero Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, 2 Hay algo que no aceptaré ni toleraré siquiera. Que alguien que no conoce realmente a Dios, me diga cómo adorarlo. Mi adoración a Dios empieza cuando me arrodillo con la Biblia abierta y mi corazón anhelando a Dios. Me niego a seguir la naturaleza poeta que me instruye sobre cómo adorar a Dios, porque sé que proviene del punto de vista humano. Estoy seguro de que puede ganarse mucho con la meditación, con la autoimagen y todo lo que está relacionado con ello, pero no tendré nada que ver con esas cosas. Mi adoración comienza con Dios. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No el Dios de los filósofos, ni el de los científicos, ni el de los poetas, ni el de los músicos. No estoy en contra de los sentimientos, pero pueden ser muy peligrosos, porque pueden equivocarse. En cambio, si pudiera llamarlo de alguna manera, sé que el producto final es un sentido abrumador de la presencia de Dios. Y podrás decir que es un sentimiento si quieres, pero el sentimiento se centra en la presencia de Dios. Con los sentimientos, solamente, jamás llegaré a la presencia de Dios. Y en eso es que erramos. Como el ciervo clama por las corrientes de aguas, después del calor de la persecución, así clama mi alma, oh Dios, por ti y por tu refrescante gracia. Naum Teit Oremos Amado Padre, le doy la espalda a todo. Mi anhelo es por ti y la plenitud de tu presencia en mi vida hoy. Guíame, oh guíame junto a las aguas frescas de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.